Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y microvines en el país. Para promover un millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. AGEXPORT. Exportando, Guatemala sale adelante.